Yo 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 Llegó el que tenía que llegar You already know what it is It's your boy Black Luce A.K.A. El Chobi A.K.A. Uptown Rodriguez Vamos a hacerlo Crazy Horse Tigueras 809 Esto es un regalo, si es lo que tu quieres Ven buscarlo, pega los oídos en la bocina Pa' escucharlo, vivo en peligro No este preocupado, si no te he respondido O estado ocupado O estado New Yorkino, estado relajado Usted bajo presión se derrite Helado, un loco en Twitter dame un follow El rape cocina y los ingredientes Ya están preparados, el flow está muy caro ¿Qué hago? Quieren ser sensato Pero en rap es que son lo malo Un saludo a mi gente que tiraron Diciendo el CD nuevo, hay que apoyarlo Tu sabes quien yo soy, no te hagas el tonto No tengo la cara fea y mira que soy un monstruo De halva la lima Yo convierto tu día en el color de pelo De Morgan Freeman La palabra, eso si se honra Mi seguidor fiel, esa es mi sombra Grabando siempre en la pura Andando, esta pista es salsa Y mi letra están bailando Tu sabes la ruta, soy fino Azúcar me tira, eres puta de eso No hay disputa, mas duro que yo No puede ser, el hock enojado Porque soy mas increíble que el Cogiendo decisiones a lo baraca Si ellos tiran placa, es que bajo fuerte Faca, zapatos, camisa de botones Sin lentes, sonrisa en el tren A la chica del frente, muy duro Te reto un freco, calcio es rap Y es que lo tengo en el esqueleto Insecto, no entiende que le meto Yo tengo respeto, y cuando yo le escupo No es seco Tu ves que yo lo hago y lo hago así Yo no tengo un plan que me importa a mi Solo quiero escupir y Esto es rap manega Oh, esto es rap manega Ey, esto es rap manega Tu ves que yo lo hago y lo hago así Yo no tengo un plan que me importa a mi Solo quiero escupir y Esto es rap manega Oh, esto es rap manega Ey, esto es rap manega Ey, esto es rap manega Yeah, yeah, tienes dos opciones Critícame O quiéreme Ja You already know what it is Ya yo no jodo, no mando email plans New York City Ya boys in the building Dus a con del Just aить No Stop